Bueno, bienvenidos a este segundo encuentro, Lectureando. El año pasado, los que estuvieron aquí se acordarán, dimos una vuelta al mundo, al mundo de la lectura en 19 paradas. Hoy vamos a descubrir qué leer también alimenta. Yo añadiría que creo que no empacha. Es verdad que a veces leemos algún libro que se nos atraviesa, pero eso es algo muy excepcional. En general, el siguiente libro siempre resuelve ese problema. El observatorio del libro y de la lectura perteneciente al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Déjenme que lo diga de manera coloquial, la he vuelto a liar. Ya se ve esto cómo está de lleno. Este año tenemos, además, 24 iniciativas y propuestas. Las vamos a ir descubriendo poco a poco, las vamos a ir paladeando en este encuentro, que va a ser un encuentro intenso hasta las seis y media de la tarde. Lo digo porque si alguno de ustedes tiene que hacer alguna cosa, luego les invito a que regresen, porque creo que hoy aquí se va a hablar de cosas muy interesantes. Es importante también destacar que, aunque muchas de esas iniciativas se realizan a lo largo de todo el territorio español, con el apoyo del Observatorio del Libro y la Lectura, también hoy tendremos algunas iniciativas, unas cuantas, que vienen de Latinoamérica, en colaboración también con el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe. Y que no me olvide, y esto es importante, todo esto se va a ver en streaming, se ve en directo, así que saludamos a todos los que nos ven, desde su casa o desde su puesto de trabajo, desde las bibliotecas, les saludamos, les invitamos a que también permanezcan con nosotros durante todo el día. Y después, para los que son fans de las redes sociales, les recuerdo que hay un hashtag, que es almohadillalectureando18, por si quieren ir tuiteando cualquier cosa que se diga hoy durante todo este acto. Para inaugurar precisamente este segundo encuentro de Lectureando, al igual que ya hizo también el año pasado, contamos con la presencia de Óscar Sainz de Santa María, que es el director general de Industrias, Culturales y del libro, al que invito a que inaugure ya oficialmente este encuentro. Muchísimas gracias, Tocayo. ¿Qué voy a decir? Lo primero, daros la bienvenida a todos a este segundo encuentro Lectureando. Para mí es un orgullo, ya que lanzásemos el primero el año pasado. Esto es una plataforma para en vivo compartir las experiencias que nos da la lectura y no solo compartirlas, sino también exportarlas, llevarlas allí donde más nos gusta. Y no puedo sino agradecer a mi gente del observatorio no solo la creación del encuentro, el que tengamos segunda temporada este año, sino también el empeño, la dedicación y, sobre todo, el formato maravilloso que nos plantean en cada uno de estos encuentros. Yo creo que no se puede hacer mejor ni más agradable, conceptualmente, visualmente, y quiero felicitarles expresamente por ello. Dicho lo cual, no solo quiero agradecer a mi gente del observatorio el encuentro segundo Lectureando, sino también a todos vuestra presencia aquí. Me consta que no solo habéis venido para disfrutar de esta experiencia o de estas múltiples experiencias que vamos a ver, sino que también dejáis vuestros sitios, vuestras bibliotecas, vuestras librerías para poder estar aquí. Y no puede sino agradecerse el que así sea. También debo agradecer que, aunque estemos en una casa de fieras, sea una casa de fieras amable como la que nos encontramos y, por lo tanto, agradecer primero a la Feria del Libro que dentro de su programación oficial haya metido este encuentro Lectureando, segundo, al Ayuntamiento de Madrid en particular por acogernos y, en tercer lugar, y cómo no, a la Red de Bibliotecas Públicas del Ayuntamiento de Madrid que en esta biblioteca Eugenio Trías nos acoge por segundo año consecutivo con enorme orgullo. Cómo no, contamos con un presentador de lujo, Óscar. Óscar, ya lo hiciste el año pasado, debió gustarte algo para que repitas y estés aquí con nosotros otra vez. Son muy convincentes. No, y además es que tenemos el lujo que este señor es el Premio Nacional de Fomento de Lectura y queríamos seguir contando con él. No solo porque lo hiciese bien el año pasado, sino porque vemos que le ha gustado, podemos tirar de él y le tenemos enganchado, y luego lo difunde, que es lo mejor de todo. Muchas gracias, Óscar. La verdad. Hace un par de años estrenamos este formato, Lectureando, que viene a ser la puesta en práctica real de una web que pertenece también al observatorio, que difunde mensualmente ejemplos de buenas prácticas de fomento de la lectura en muy diversos ámbitos y para muy diferentes públicos y audiencias. Lectureando pretendía, pretende que estas buenas prácticas puedan servir de ejemplo, de ánimo, de un poco de acicate para todas las entidades públicas y privadas que puedan pretender fomentar la lectura. No queríamos quedarnos solo en el entorno digital y por eso pasamos de lo virtual a lo real. Y estos encuentros son la demostración. Así compartimos en vivo todas estas experiencias que mensualmente vamos colgando en la web de Lectureando. Tradicionalmente, estos encuentros o estas experiencias son relatadas por quienes las fabrican, es decir, bibliotecarios, educadores, libreros, animadores culturales. Pero lo bueno de este encuentro es que no solo suma a los fabricantes de estas ideas, de estas maravillosas ideas, sino también a los destinatarios, es decir, los usuarios de esas ideas, a los propios lectores. Por ello, cada proyecto de fomento de la lectura que vemos hoy, como pasó el año pasado, está presentado por uno de sus creadores y comentado por uno de sus destinatarios para ver ese efecto práctico de la experiencia, cómo incide su vida. A todos ellos, a gestores, a usuarios, les quiero dar las gracias por su presencia aquí hoy entre nosotros. Soy consciente del esfuerzo, antes lo he dicho, que han realizado para estar aquí y quiero agradecerles particularmente su presencia y en primera persona su experiencia. Los encuentros lectureando, como os he dicho, buscan presentar estas iniciativas de una forma diferente para que no queden en una mera retaile de actividades. El año pasado, como bien nos ha señalado Oscar, hicimos un viaje al mundo. Incluso tuvimos un pasaporte para cada uno de los que asistió a cada una de esas experiencias pudiese sellarlo. Y este año lo presentamos también de manera muy original. Vamos a hacer algo gastronómico, vamos a hacer que la lectura nos alimente. A través de 24 platos, un menú enorme, es un menú degustación tipo boda horrible, pero nada indigesto, en definitiva, pero aquí lo tenemos. En definitiva, son 24 platos que se distribuyen en cuatro mesas redondas con un ingrediente común, el amor por las letras, el amor por la lectura, que nos une a todos aquí. 24 platos, 24 experiencias muy diversas de fomento de la lectura que seguro servirán de inspiración y nos demostrarán que se puede leer de manera divertida, de manera animada. Y, sobre todo, de manera que llegue al alma en muy diversas vertientes. Y, además, hemos querido este año en particular, el año pasado también lo hicimos, tuvimos la presencia de la gente del CERLALC en nuestro primer encuentro lecturante, pero este año hemos querido ir más allá, hemos querido coger experiencias de Allende los Mares y, en particular, de los países hermanos, de los países iberoamericanos y, por eso, los países con los que compartimos la lengua es esencial también que nos transmitan sus experiencias porque, en definitiva, no solo compartimos la lengua sino también mucha parte de nuestro espíritu. En particular, tenemos a tres países hoy aquí, Argentina, Colombia y Chile. Quiero agradecer de manera especial a los representantes de Las Letras van por Colombia, Diana González, de los proyectos argentinos Bibliotaxi, Fiorella y Fiore, Bibliotecas Futboleras, Ignacio Rigoyen, el esfuerzo que han realizado para estar aquí en este encuentro y también a Gonzalo Yarzún, de Chile para niños, quien, pese a sus deseos, finalmente no ha podido estar pero que va a poder acompañarnos vía streaming gracias a que la tecnología nos lo permite. Muchos de estos proyectos españoles, iberoamericanos, se realizan en espacio muy poco convencionales cuando se piensa en promover la lectura. En hospitales, en campos de refugiados, en taxis, en bares, en mercados o incluso en un bosque. Son iniciativas siguiendo el ánimo del encuentro para paladares arriesgados, donde la sorpresa juega un papel esencial. Experiencias que se sirven de ingredientes innovadores, que logran atraer a todos los públicos con un especial impacto entre los jóvenes que deben ser nuestros primeros destinatarios del fomento de la lectura. También hay propuestas muy variadas en la ilustración, en la literatura infantil y juvenil o incluso en el fútbol que consiguen hacer comunidad por el grado de implicación de los habitantes en los lugares en donde se desarrollan estas experiencias. Y os preguntaréis por qué queremos difundir todo esto. Porque tenemos un plan y dentro de ese plan está el encuentro lectureando. Es nuestro plan de fomento de la lectura, leernos da vidas extra y es nuestro y de todos vosotros y esperamos que así lo compartáis. Todos los agentes públicos o privados que están invitados lo están además a sumarse no solo a este encuentro sino también al plan si aún no lo han hecho y así podemos buscar entre todos contribuir a una sociedad más justa, más lectora, más culta y más inclusiva. Termino. No sin antes anunciar a todas las bibliotecarias y bibliotecarios municipales que se encuentran presentes anunciarles que en breves semanas vamos a convocar el premio María Moliner que se presenten, por supuesto. Es un concurso que este año además va acompañado de un premio especial, de una novedad que es la publicación digital de una guía de actividades de descarga gratuita en la cual recogemos proyectos premiados a lo largo de estos años que han destacado por su carácter innovador, su originalidad, su buen diseño y en particular por su planificación de la lectura. Creemos que esta guía sirve de inspiración, no podemos quedarnos solo en premiar y en que ese premio haga lucirse a las personas que han recibido el premio, sino que si esas experiencias se pueden compartir, aunque no se vuelvan a presentar al premio, por lo menos se puedan implantar. A todos los que estamos aquí nos une en definitiva la pasión por la lectura. Ojalá que en este encuentro se exporten ideas, se copien ideas y que las experiencias aquí expuestas se difundan, que ese es nuestro objetivo. El mundo lector es un mundo esencialmente cooperativo y en esa cooperación nos encontramos y buscamos que todos los aquí presentes compartan y cooperen en esas experiencias. Buen provecho a todos de este menú del observatorio, de la lectura y del libro, que sirva de alimento para futuras iniciativas de fomento de la lectura y únicamente indicaros que la lectura debemos entender que alimenta, a veces incluso hincha el alma, pero jamás engorda. Muchas gracias a todos. Con estas palabras de Óscar Saez de Santa María damos ya por iniciada esta intensa jornada. Sabemos que él en cualquier momento debe irse, tiene un día muy intenso y yo ya pues invito a los participantes de la primera mesa que me acompañen aquí y vamos a empezar a trabajar. Gracias. Gracias. Gracias.